Hay gente que pasa hambre a esta hora, hay gente que se han muerto en los hospitales, por falta. El gobierno de Venezuela, donde dicen los recursos del pueblo, para precisamente... Bueno, estamos en el Palacio de Miraflores, hoy en esta protesta, y bueno, simbólicamente, pero dejando un mensaje muy claro, que en Venezuela tiene que haber cambio, y que pasa porque Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República, de esta pacífica, democrática, pero que quiere dejar un cambio a Nicolás Maduro, entre todos los alcahuetes que están, y soportando a ver el poder, que está sosteniendo, que tiene que haber un palacio para menos a Venezuela. David, hola. Acatamos el Palacio de Miraflores. Hay una presa política pacífica muy violenta, pero para no decirle, pero si tiene Nicolás Maduro que abandona el caso, que se vaya para el país, no hay una crisis, no más hambre, no más incendio, no más pobreza, no más inflación, no más inseguridad, que Maduro abandone el cargo. Freddy Guevara, mira, Maduro es responsable de toda esta locura, y Venezuela necesita que saldamos de este conflicto de la presidencia.